No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te llevas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos De más de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábadas tienen todo tu flor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor Ya ves que sin ti no vivo Siempre me acuerdo de ti Chiquitita No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te llevas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu flor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No, no, no te vayas mi vida No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Todavía las sábanas Me pierdo sin tu amor